La primera lectura de hoy está tomada el capítulo segundo del Génesis. Es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia, porque muestra al mismo tiempo la delicadeza del amor divino y cómo ese amor se traduce en el amor de la pareja. Se trata de la creación de la mujer. Ya hemos dicho en otras ocasiones que estos textos de los primeros capítulos del Génesis están llenos de hermosos simbolismos, y creo que eso se nota especialmente en el texto de hoy. La mujer aparece saliendo por virtud divina del costado del varón. Ya eso solo tiene un significado hermoso y profundo. Como han comentado algunos autores desde la antigüedad, no fue sacada de la cabeza para que el varón la mirara como superior, ni tampoco de los pies para que la mirara como inferior, fue sacada de cerca de su corazón para que pudiera reconocerla como igual en dignidad. Hablando de este tema de la dignidad, se ha repetido con muchísima frecuencia que la Biblia toma una actitud machista. Y hoy en algunos círculos teológicos se utiliza incluso otra palabra que se quisiera que fuera como más despectiva. Se dice que la Biblia es patriarcalista. Da la impresión de que quienes así hablan tienen una animadversión a todo lo que sea padre, porque patriarca lo que quiere decir es padre del origen o aquel que da origen como padre. Pero ni patriarcalista ni machista la Biblia no es eso. Y hay varias maneras de demostrarlo a partir de los textos. En primer lugar observemos cómo en este texto de hoy el varón aparece como necesitado y la mujer aparece como capaz de ayudar. Yo te hago esta pregunta fuera de todo prejuicio, fuera de todo prejuicio, solamente respóndeme esto. Si yo te digo, por ejemplo, que Antonio necesita que lo ayuden y te digo, por ejemplo, que Ernesto es el que puede ayudar a Antonio, pues tú te das cuenta de que el que puede ayudar está en mejor condición que el que necesita ayuda. Igual si te dijera, por ejemplo, de Mariela y de Francisco, o te dijera de cualesquiera otras dos personas, o si te dijera de dos grupos distintos. Si yo te digo, por ejemplo, Colombia es un país que necesita mucha ayuda y te dijera, por ejemplo, Chile es un país que puede ayudar mucho a Colombia. ¿De quién hablé mejor ahí? Pues hablé mejor del que puede ayudar mejor. Pues en la Biblia el varón aparece como el necesitado. Es el que está incompleto. Es el que necesita ayuda. Y la ayuda adecuada, quien puede dar esa ayuda, es la mujer. Luego esto va a aparecer en otros pasajes de otras maneras. Así, por ejemplo, nos vamos a encontrar en el relato del pecado original que para destruir la voluntad de la mujer se requirió de toda la astucia, de toda la fuerza de un ángel caído. Y tú sabes la fuerza que tiene un ángel. En cambio, para derribar al varón bastó la mujer. A ver, ¿quién es más fuerte ahí? Si yo tengo dos columnas y una se cae simplemente con que un niño la empuje y en cambio la otra para tumbarla necesito maquinaria pesada y dinamita, dime cuál es más fuerte. La Biblia presenta como más fuerte a la mujer. Te doy un último ejemplo por esta ocasión. Observa lo que sucede con el libro de los jueces y un hombre llamado Sansón. Según el relato bíblico, Sansón era extraordinariamente fuerte. Pregunta, ¿a cuántos filisteos podía vencer Sansón? A miles. Otra pregunta, ¿cuántas filisteas filisteas fueron necesarias para vencer a Sansón? Una sola. Entonces, ¿quién es más fuerte? O sea, date cuenta, date cuenta de lo que esto significa. Dejemos de lado y no nos dejemos confundir, por el contrario, con quienes tienen ese tipo de lenguaje que en el fondo proviene de la lógica comunista. La lógica comunista siempre es esta clase social es enemiga de esta clase, estos son enemigos de estos, los hombres contra las mujeres, los heterosexuales contra los homosexuales. Ese es el marxismo, ese es el comunismo. No permitamos que el comunismo nos invada, no permitamos que el comunismo invada a la Biblia, pues no la va a invadir, pero sí va a invadir nuestra interpretación de la Biblia. Dejemos que brille la hermosura de ese detalle de amor precioso, como Dios cuida y como el instrumento precioso del amor que cuida se llama la mujer.